En la miscelánea destacamos que en el año 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, a las 23.30, en Duquerque, Francia, se inicia la conocida como Operación Dínamo, para evacuar las fuerzas francesas y al cuerpo expedicionario inglés que han quedado atrapados con sus espaldas al mar. Cientos de pequeñas embarcaciones pesqueras, yates privados, transportes de tropa y destructores, permiten el rescate a lo largo de seis días de más de 200.000 soldados británicos y de 100.000 franceses y delgas que constituyen el grueso del ejército aliado. Las tropas británicas, que finalmente no pueden ser evacuadas, unos 35.000 soldados, se rendirán a los alemanes. Los franceses, por su parte, escaparán hacia el sur. En plena Segunda Guerra Mundial, año 1940, esto ocurría el 26 de mayo y lo visitábamos en las misceláneas.